¡Suscríbete al canal! Y este no había tenido el tiempo para poderlo jugar y grabarlo para ustedes Lo voy a grabar ya que se lo dije a varias personas que me pidieron este juego Que es el Assassin's Creed Unity, que lo subiera Entonces vamos a jugarlo, no entiendo muy bien los menús Soy un noob totalmente en Assassin's Creed Y yo les voy a confesar algo, nunca he jugado mucho Assassin's Creed Jugué el 1, si recuerdo que jugué el 1 Pero el 2, el 3, el Brotherhood, el 4, el Rogue no lo voy a jugar El Black Flag, todos esos no los jugué Entonces este sería mi primer como Assassin's Creed serio Ya que pues me gustó bastante la temática de lo que tenía el Unity De poder jugar con tus amigos y todo eso Es bastante padre, me gustó muchísimo eso Entonces básicamente por eso lo compré Y sí estaba un poco dudoso en comprarlo Por lo mismo de que pues no he jugado los demás Pero bueno, me lo estuvieron pidiendo Dije bueno, vamos a ver De igual manera, si no entiendo algo Pues ahora sí que los que sepan de Assassin's Creed Me lo explican o yo lo veo de otro lado También estuve pensando, bueno, si me gusta Si realmente me gusta mucho este Assassin's Creed Para no quedarme con la espinita de los demás Los voy a jugar, obviamente no, los grabaría Pero sí los jugaría a ver qué onda Los pide a prestado, los conseguiría, no sé, lo que sea Para checarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar No entiendo muy bien los menús Pero supongo que esta es la primera misión La primera parte de la campaña, la verdad no sé Dice la tragedia y ya que es de Molay El último caballero templario Jack de Molay Era un hombre de principios Un intelectual traicionado por aquellos en quien confiaba En este episodio de Héroes Caídos Vivirás las últimas horas trágicas de Jack de Molay A través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos Ok Muy bien Promete mucho este juego La verdad, yo no sé qué esperar de un Assassin's Creed Porque no he jugado bien los demás Entonces no sé cómo mejora No sé nada de eso Pero bueno, espero este me guste Siempre hay una primera vez para todo No, esta es mi primera vez en Assassin's Creed Bien, bien, bien ¿Quién eres? Un aliado del temple Florak El mensaje del consejo era inequívoco No eres bienvenido Debo hablar con el gran maestre Está en la sesión Todos ellos Puede que otro día El rey Felipe discrepa Maldita sea No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda Nos traicionan Desembainen Desembainen espadas Y defiendan el temple Tú no, hermano Te encomendaré una tarea diferente Ven conmigo Que hermano, yo voy contigo Dice Ah, sí RT correr A ver, ok Ok Entrada de base de datos Ok, así corro Muy bien Atacar con X Excelente Eh, par ¿Qué dice? Voltar Salto Trepar Muy bien Atacar arma Con X Aquí no hay nada Mierda Con esto, güey Necesito arreglarme Mi televisión Ya va demasiado oscuro Esta madre Aún no sea el Xbox Pero bueno ¿No es esto? Cabrón ¿Qué pedo? ¿Encuentro los artefactos? Sí, pero no No tengo que abrir aquí A lo menos De que se con otro botón No No es ahí Vamos de que seamos Para acá Hay otra escalera Por aquí Para subir Así, aquí hay otra Lo sabía Estaba viendo Si no estaba Si no era la entrada esa Porque ya En que luego Así es ¿Qué pedo? ¿Por qué no se sube? ¿Por qué no te subes? Fuck Esta puta Es fuck Soy un total Noob En esto Y está Soy un total Noob En Assassin's Creed Así que No se enojen RT RTIA Para subir Para subir ¿Qué güey? Ok Perfecto Aquí no hay nada Aquí no hay nada No, no hay nada Todo esto es muy oscuro Yo creo que es más oscuro Que pinche The fuck No veo ni mierda Más oscuro Que el Evil Within Ven aquí Hijo de tu Putísima Madre Esto Cómo se Mierdas hace We Ok No mames No, no, no ¿A dónde voy? No mames Estoy bastante desfamiliarizado Con este juego Ay, qué bueno A ver qué sale ¿No? ¿Por qué no brinca? Dice Ve para parar Ataques Ok, 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 ok No mames Muérete Hijo de puta ¿Qué pasó? What the fuck Muérete Hijo de su pinche Madre Joto Ven aquí No puedo correr Más rápido Neta Ese güey va En chingo El hijo de su puta Verga No mames Es muy rápido ¿No? Muérete Perro Que la verga Me cayó una flecha al lado Qué pedo Me cayó una flecha al lado No, no, no. 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 Versailles, 27 de diciembre de 1776. No, no. 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 de los palacios más grandes del mundo y la sede de la monarquía francesa bajo el reinado de su sucesor Luis IX. La familia real abandonó el palacio de las Tullerías de París al inicio de la revolución francesa. Tras la detención del rey, Versalles y el resto de propiedades reales fueron confiscadas y cerradas. El mobiliario se vendió en subastas en 1793 y en 1794. El palacio se convirtió en museo. ¡Qué raro! Se deshacen de todo lo que hay en su interior y luego lo convierten en museo. ¿Y qué se supone que ve la gente? Pequeños letreros en los que ponen aquí solía haber una silla elegante. A pesar de las diversas restauraciones, imperios y revoluciones que siguieron, Versalles nunca volvió a ser un centro de poder político. ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver esto porque es parte de lo que trae Assassin's Creed, cosas de historia, todo chingón, para que conozcas un poquito más. Así que yo creo que lo vamos a ver en general. ¿Quién es de vergas este güey? Estos son los que ya vi ahorita. Ubicaciones que hay aquí. Palacios. Aquí varios eventos. La persecución de los templarios por el rey Felipe IV. Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, ocupó el trono en octubre de 1285. Decidió a reorganizar la economía del reino. La corona de Francia tenía una deuda importante con la orden de los caballeros templarios. Una orden que había pasado a convertirse en un grupo de bancarios ricos. Felipe el Hermoso declaró la disolución de la orden para apoderarse de su fortuna y acabar con toda su influencia política. No tardó en arrestar a todos los templarios de Francia e instar a todos los monarcas europeos a que siguieran su ejemplo. 138 templarios arrestados en París le hicieron frente a las acusaciones de Guillaume Invert de París, líder de la Inquisición en Francia. Los templarios fueron acusados, entre otras blasfemias, de idolatrar una figura un poco extraña, Baphomet. Cuenta la leyenda que Jack de Mole, durante su ejecución, lanzó una maldición a sus acusadores. Papá Clemente, Chevalier Guillaume de Nogaret, Rey Felipe. Los invoco ante el tribunal de los cielos antes de que acabe el año. Los maldigo, los maldigo a todos, los maldigo hasta la decimotercera generación de su descendencia. La próxima vez que me saquen de un bar, tengo que usar esa frase. Te maldigo, te maldigo hasta la decimotercera generación. Chingado, yo también tengo que usar esa frase cuando me saquen de un bar. Pero bueno, en fin, yo creo que esto es lo que tenemos. Vamos con la morrita, que se armó la cogedera para este güey. Eh, no corres tan rápido, perra. Yo solamente subo a un niño con un pitote que le colga entre las piernas y no puede correr. Pide las culpas, pinche niño cabrón. ¡Ya voy, ya voy! ¡Se te ve la tanga! ¡Uh! ¿Ale? ¿Ale qué, güey? Te mato. Robo una manzana. Ah, ya me están incitando a la robadera, güey. ¿Cómo robo? Ok, ok, ok. No. Rompe el campo visual de tus perseguidores para crear tu última posición conocida. ¿Cómo verga o de eso es raro? Son para su Alteza Real, no para miserables como aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un ladrón? No, señor, perdón. Ay, qué verga decían. No dames, güey. Pues déjenme ver la verga que dicen, cabrón. A ver. Oreales. Ay, qué verga me dijeron, cabrón. Lo quité muy rápido. ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Ladrón! 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 Estos sospechan de ti. Cuando se cubra al completo rojo entrarán en conflicto. Es tu última posición conocida para viajar a los guardias de las puertas. Quiero hablar contigo ahora mismo. ¡La verga perro! ¡Ladrón! ¡Me voy! Puta, casi me matan por tu culpa Es culpa mía, yo fui quien tomó la manzana Veamos a dónde van La morra dice Viste las caras, cuando robamos la manzana, robamos Pich putas, yo fui el que se metió en pedos Recuerda qué está pasando Este lamentable incidente, no enturbie su opinión de nuestra nación ¿Nomás mataron al papá este güey? Ven aquí, chicos Arnaud Arnaud Mírame Ya nunca llegó la amanecilla hasta arriba Por lo que veo Qué mal pedo para Arno Por lo que voy a hacer Arno en este juego Por eso quiero creer Arno se convertirá en asesino y matará a todo el pinche mundo Supongo que hasta cierto punto va a querer vengar a su padre Cosas medio genéricas cuando pasan este tipo de escenas Pero quién sabe, a lo mejor Assassin's Creed no sigue ese Esas cosas y a la verga No ganas limpiamente las cartas e intentas robarme, bastardo Tranquilo, Víctor, solo vine a buscar mi reloj Es mi reloj, yo me lo gané Bueno, en un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo Pero no es un mundo justo, esto es Assassin's Creed Eres hombre muerto No te precipites, te vas a lastimar Tuve una agradable charla con tu hermano Hugo, busca a los mariscales Espera un segundo Diablos Lo tengo, Víctor No, quítense idiotas No me dejan pasar Vista, Hugo, no dejes que te envistan Pasan por encima Debajo de objetos Ok No me atrevo a caer, pinche tetas Ven aquí Lo siento mucho, no está domesticado Mata madre Se pasa por Ok, ya me he pasado Un chingo de veces A ver si te alcanzo, hijo de puta Ok, no llegué Quítate Quítate Este pinche Huguito Es un hijo de la verga Vale, perro Una raro cabeza hueca como tú No sabría ni leerla ahora Adelante, ven aquí y repíteme eso Ah, no Vuelve aquí O sea, los escondidos de cortadas múltiples Y los techos para esconderte ¿Cómo verga hago eso? O sea, los escondidos de cortadas múltiples Miros aquí Mi nombre sabio sabe cuándo rendirse, Victor Ve aquí Ve aquí Creo que es oro Ok Ahora tengo que ir para allá La verga, este gato brinca bien loco, cabrón Brinca demasiado ahí, ¿no? Un gato Ahora me bajo Ahora me bajo Hey Pichu vato, ¿eh? Todo un Spiderman, este güey Pedo putos ¿Se puede saber dónde demonios te metiste? ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... Tu señor da cobijo a un vulgar criminal Entró en mi casa a plena luz del día Y me robó el reloj ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales Estarán más que dispuestos a aclararlo ¿Aclarar qué, Olivier? Eh, una acusación muy grave Contra su pupilo, señor Me robó ¿Qué? ¿Concretamente? Espérame en mi biblioteca ¿Quién es esa Lisa o no sé cómo se llamaba la? No te mires de esa forma Víctor hace trampas al faro Lo sabe todo el mundo Arnaud ¿Con quién hablabas? Con nadie, señor Te alegrará saber que convencí a Olivier Para no llamar a los oficiales Otra vez Gracias, señor Ya va Seis veces, quizá Siete ¿Podrías buscar una afición más saludable? La verdad es que las cartas Me motivan a respirar aire fresco Y hacer ejercicio Ya hablaremos de esto luego Tengo asuntos que tratar en la ciudad Y antes debo buscar a Elise ¿Elise está aquí? Solo esta noche Volverá a París mañana a primera hora Debería acompañarla No creé con usted tan ocupado Con uno de ustedes suelto es suficiente Quédate y preguntale a Olivier si tiene tareas para ti Seguro que tiene ¿Qué dijiste? Dale mis saludos a Elise Yo les dije Se le armó la cogedera a este vato Si quiere tirar el Elise Pero bien tirada Así Secuencia 1 Recuerdo 1 Recuerdos de Versailles Recuerdo completo A continuar Ver el indicador Calificar en este game Continúa Maldía de Versailles Accedela A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tienen para mi Ubicaciones Distritos Aldea de Versailles Cuando Luis VIII Construyó su primera cabaña De cazadores En la aldea de Versailles En 1623 Estaba rodeada De grandes bosques En los que podía disfrutar De su deporte favorito Fue su hijo Luis ¿Qué? Luis XIV ¿Sí? Quien lo convirtió En el eje central De Francia En la década De los 70 Del siglo Del siglo XVII Perdón Decidió construir Un castillo Acorde con su ambición Para controlar El estado francés Aunque en realidad Quiso dejar París Atrás por medio De las revueltas Que había vivido En la infancia Durante la fronda En resumen Y encontrarle Su inigualable poder Al resto De Europa Para que vieran Que era tan capaz De doblegar A la naturaleza Como de imponer Su ley En el mundo Versailles Era un escaparate En el que se toleraba En el que no se toleraba Nada Que no rozara La perfección Me costó mucho Instalar El Porsche Te recuerdo Que yo no tenía 6000 caballos Que me ayudaran Aunque la verdad Que tampoco son buenos Con el martillo La aldea de Versailles Se desarrolló con rapidez Para acomodar A todos los cortesanos En 1682 Había 6000 Pero en 1690 Su número Había aumentado A 10.000 Para garantizar Su presencia Continuada En Versailles Luis 14 Decretó Que todos los edificios Que se construyeran Estarían libres De embargo Por deuda Lo que hizo Que la aldea Fuera especialmente Atractiva Luis 15 Y Luis 16 Efectuaron diversos Cambios en el castillo Y transformaron La aldea En un centro Desde En un centro Desde el que La administración real Ejercía su poder En las En la Salle En la Salle De Menus Plaisir Literalmente La sala De los Placeres Menores Que esencialmente Era un almacén De adornos Y disfraces Reales Se celebraron Los estados Generales En mayo De 1789 Ok Aprendemos Muchas cosas ¿No? Es bastante bien El juego Con ese Especto Este de Madrid Se grabó ¿No? O tengo que Grabar y salir O algo así Madre Según yo Tiene autoguardados Según yo Según yo Si tiene autoguardado Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Porque son 33 minutos Y Assassin's Creed No planea hacerlo tan largo Al final siempre me caigo Los hicos yo solo Y los hago de 50 minutos O algo así Pero al menos este Hasta aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Y quieren ver más Assassin's Creed Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para saber cuando se sigue El siguiente episodio Y si quieren ver otro juego De los que estoy subiendo De igual manera En Twitter y en Facebook Para saber cuando se sube Lo demás Y saber que está pasando En el canal Así que bueno Espero les haya gustado A todos los que me estaban Pidiendo Assassin's Creed Aquí está Espero poderlo subir Espero Que no pase ningún problema Con este juego Y nos vemos en Otro Video Así que Adiós Adiós